La mujer, al igual que cada ser humano sobre la tierra, ha sido creada por Dios, y tiene gran valor ante sus ojos. En la palabra de Dios, encontramos preciosas promesas que podemos aplicar a nuestras circunstancias. Ustedes como mujeres valientes, decididas a servir a Dios y vivir para Él, pueden recibir ánimo y afirmación para cumplir con la obra que Dios les ha encomendado cada día. Así que el día de hoy, te hablaré de algunas promesas que Dios tiene para ti. Yo soy Tony, y ya comenzamos. La mujer valiente será valorizada por Dios. Que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón, y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. La mujer valiente es muy valiosa para Dios. Ella no se deja llevar por su apariencia exterior, pues su verdadera fuerza viene de su interior. Su relación con Dios es sumamente importante para ella, y permite que Dios transforme su corazón cada día, haciéndola cada vez más semejante a Él. Dios valora eso en gran manera. El Señor cumplirá sus promesas Dichosa tú que has creído, porque lo que el Señor te ha dicho, se cumplirá. Es de mucha valentía creer en las promesas de Dios y vivir con la expectativa de que veremos su cumplimiento. María es un buen ejemplo de una mujer que recibió una promesa de Dios y no se acobardó. Ella sabía que junto con la promesa vendrían consecuencias fuertes para su vida. Sin embargo, María tenía esa certeza. Dios cumple lo que promete, y vivir dentro de su voluntad es siempre lo mejor. Dios reconocerá su esfuerzo en ser ejemplar. Mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Es lindo encontrarnos con mujeres que son un buen ejemplo, como hijas de Dios, y en todas las áreas de su vida. La Biblia dice que el valor de esas mujeres es mayor que el de las piedras preciosas. No hay diamante, rubí o esmeralda que valga más que una mujer ejemplar. ¿Dios la fortalecerá y la capacitará? Se reviste de fuerza y dignidad, y afronta segura el porvenir. Cuando habla, lo hace con sabiduría. Cuando instruye, lo hace con amor. Cuando una mujer se siente fuerte y digna en el Señor, puede afrontar con confianza los problemas que le presente la vida. Sin embargo, su fuerza está bajo control, guiada por la sabiduría que recibe del Padre. En todo lo que hace y dice, ella transmite no solo la sabiduría, sino también el amor que Dios ha derramado sobre ella. Será reconocida y alabada. Sus hijos se levantan y la felicitan. También su esposo la alaba. Muchas mujeres han realizado proezas, pero tú las superas a todas. Aquellos que están alrededor de ella, reconocen a la mujer que se esfuerza en ser virtuosa y ejemplar. Sus familiares y amigos más cercanos, son los que más se benefician de su actitud positiva. Por eso, expresan su admiración y su aprecio ante ella. Ella no solo es reconocida, sino que otros celebran con gozo su vida y la bendición de conocerla. Su esfuerzo no pasará desapercibido. Engañoso es el encanto y pasajera la belleza. La mujer que teme al Señor es digna de alabanza. El temor al Señor es una cualidad distintiva de la mujer valiente y ejemplar. Ella reconoce la grandeza de Dios y su dependencia total de Él. Todo lo que hace está dirigido por el deseo de obedecer siempre a Dios. Los demás ven su esfuerzo y la alaban por su perseverancia. La bendición de Dios está sobre ella. Que el Señor te bendiga, hija mía. Esta nueva muestra de lealtad de tu parte supera la anterior, ya que no has sido en busca de hombres jóvenes, sean ricos o pobres. La mujer valiente es una mujer leal. Su lealtad va dirigida principalmente a Dios, pero también a sus familiares y a aquellos que aman a Dios y siguen sus principios. Ruth fue leal a su suegra Noemí y Dios premió esa lealtad. Ella recibió bendición y provisión para su vida y hasta pasó a formar parte de la línea de antepasados de Jesús. Verá frutos y crecimiento. Dichosos todos los que le temen al Señor, los que van por sus caminos. En el seno de tu hogar, tu esposa será como vid llena de uvas alrededor de tu mesa. Tus hijos serán como vástagos de olivo. Todos los que le temen al Señor ven frutos preciosos de parte de Dios en las diferentes áreas de su vida. El hogar en el que vive una mujer valiente, temerosa de Dios, recibirá la bendición de parte del Señor, algo que experimentarán todos los miembros de la familia. La mujer agraciada obtendrá honra. Tratar a los demás con gracia y respeto es una de las formas en las que la mujer valiente, guerrera del Señor, muestra su aprecio por el diseño de Dios en los demás. Ese trato no pasa desapercibido. Los demás se dan cuenta y lo agradecen. ¿Cuál es el premio? Tarde o temprano, ella recibirá la honra y el respeto de los demás. Dios cambiará su dolor en gozo. Tú, mujer estéril, que nunca has dado a luz, grita de alegría. Tú, que nunca tuviste dolores de parto, prorrumpe en canciones y grita con júbilo, porque más hijos que la casada tendrá la desamparada, dice el Señor. En ese pasaje, Dios compara a Israel, su pueblo, con una mujer estéril. Ser estéril era una gran afrenta en los tiempos de Isaías, pero Dios prometió hijos, alegría y prosperidad a su pueblo. Dios es misericordioso y no se olvida de los que sufren. La mujer sin hijos podrá regocijarse, porque Dios le dará hijos espirituales en abundancia. El Señor la restaurará y la acompañará. No temas, porque no serás avergonzada. No te turbes, porque no serás humillada. Olvidarás la vergüenza de tu juventud y no recordarás más el oprobio de tu viudez, porque el que te hizo es tu esposo. Su nombre es el Señor Todopoderoso. Tu Redentor es el Santo de Israel. Dios de toda la tierra es su nombre. En medio de las situaciones que pueden parecer humillantes o demasiado desafiantes, la mujer que ama a Dios puede estar segura de que no está sola. Dios está con ella, trayendo el apoyo y el consuelo necesario. No solo eso, en Dios hay restauración. Él trae renuevo y esperanza. Ella puede seguir adelante con ilusión y valentía, porque el Señor la acompaña. Dios renovará sus fuerzas. Pero los que esperan en el Señor, renovarán sus fuerzas. Levantarán las alas como águilas. Correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. La mujer valiente en el Señor no teme esperar. Su espera está llena de anticipación, porque sabe que, al final, Dios traerá algo bueno para su vida. Esa certeza la revitaliza, renueva sus fuerzas y la ayuda a seguir adelante, cumpliendo con sus responsabilidades de una forma eficiente que agrada a Dios. La paz de Dios la acompañará. No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Acudir al Señor en oración es la respuesta normal que la mujer valiente en el Señor da a los problemas de la vida. Ella sabe que puede llevar sus peticiones delante de Dios, agradeciendo por lo que Él hará. En oración, recibe la paz del Señor, esa paz que no tiene igual y que impulsa a enfrentar la vida con optimismo. Contará con la protección de Dios Amen al Señor, todos sus fieles. Él protege a los dignos de confianza, pero a los orgullosos les da su merecido. El amor y la fidelidad a Dios son la base de todo lo que hace una mujer valiente del Señor. Ella conoce a Dios porque pasa tiempo con Él. Su corazón es humilde y confiado ante el Señor. Y Dios la bendice con su presencia y su protección. Recibirá dirección de parte de Dios. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios, que conoce el corazón de la mujer valiente, sabe que ella desea hacer su voluntad en todo momento. En su bondad, Dios la guía y le muestra el camino a seguir en medio de cada situación. Una mujer que ama a Dios, se mantiene atenta a la dirección del Padre, sabiendo que, al andar en obediencia, verá grandes maravillas. Esto ha sido todo por hoy. Si te ha gustado, apóyanos con tu like. Déjanos tu opinión y dudas en la caja de comentarios. Las estaremos respondiendo. Suscríbete y activa la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos nuestros próximos videos. Subimos videos todos los días. Compártelo con tus amigos, familiares y hermanos en la fe. Será de gran bendición. No olvides darte una vuelta por nuestro canal. Ahí encontrarás más videos como este. Ah, y recuerda, porque buscamos que muchos más sean libres. Nos vemos hasta el próximo video. Que Dios te bendiga.